Mi nombre es Berta Tejo Cabrera y estoy en el programa de día en el Centro Gerontológico Arturo Mundel, en mi edad de 65 años. Hola, yo me llamo José Padilla González, tengo 75 años, estoy de residente en este gerontológico Arturo Mundel y vamos a participar en la próxima tercera Olimpiada de las personas de la tercera edad. Yo es la primera vez que voy a participar en esta mini Olimpiada en Veracruz. Voy a participar en la carrera, en la caminata de 100 metros. Yo voy a participar en 400 metros combinados. Yo me siento bien al asistir por primera vez a este evento y voy con muchas ganas, con la actitud de ganar. Y pues si no llego a ganar, voy con esta actitud de participar. Me estoy preparando, haciendo ejercicio, caminando un poquito más. Sí, yo agradezco mucho que nos inviten a esta Olimpiada porque pues vamos a tener un poco más de unidad hasta con otros gerontológicos. Y me ayuda a seguir participando. No es tan importante ganar porque sí, entre nosotros pues ya el seguirlo haciendo nos mantiene con una vejez activa, contentos. Estamos muy contentos de asistir a esta... Porque vamos a viajar a Veracruz, imagínense. A Jalapa, Veracruz. Estamos muy, muy contentos de haberse invitado a participar. Sí, bueno, agradecemos mucho al DIF y a todas las autoridades que hacen posible este tipo de eventos. Gracias.